que transita mi racita youtuber a bienvenidos a esto que es vamos a navegar un poquito en la interfaz de la xbox one vamos a ver qué contiene qué cosas podemos hacer en esto que es la xbox one bueno racita vamos a empezar siempre donde comienza es el home screen en home screen tenemos nuestro perfil donde vemos en la parte de abajo cuántos amigos tenemos online debajo de nuestro nombre tenemos nuestro gamer score tenemos la tienda parties a settings o configuraciones mensajes el juego en el cual tenemos en el disco que es de rising 3 mis juegos y aplicaciones y snap ahora si nos vamos a la tienda tenemos juegos películas y televisión música y aplicaciones también tenemos en esta parte piens los pins raza viene siendo me imagino que son cosas que podemos ponerlo por un lado necesito ubicar un poquito más en qué es lo que podemos hacer que ven como la parte izquierda y en la parte derecha como manejamos ambas cosas el chiste es navegar raza existe es tratar de ver vamos a hacer varios vídeos donde vamos a explicar una de las cosas es que por ejemplo podemos entrar al de racing por ejemplo presionamos el de racing sigue corriendo pero nosotros seguimos buscando en el dashboard se supone que esta es una de las cosas que rápidamente puedes hacer multifunciones sigue cargando nosotros no salimos sigue cargando cargajuego podemos salirnos no hay ningún problema el juego sigue corriendo y esto se me hace algo muy 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 fantástico de esto de lo que es la xbox one que en la parte de en medio sigue corriendo el juego si lo ponemos en esto y le indicamos a xbox claro está que tiene sus funciones tiene errores se me ha hecho igual el tipo de errores que tiene en lo que es la voz no sé si por donde me encuentro que haga eco y haga esto pero algunos las voces las reconoce rápido a veces no pero es parte del show me imagino no hasta que no nos acostumbramos un poquito xbox xbox shut off xbox turn off yes esta es otra de las cosas que se me hace fantástica son los comandos de voz en la cual podemos ordenar nuestro xbox que encienda y apague xbox on el problema como lo ven es un poquito que que xbox on como lo ven aquí después de ciertos este hace esto cuesta un poquito tratar de hacerlo pero si eso es es algo pues de huevones dirán muchos de ustedes es de huevones que enciendas y apagues tu tu xbox por medio de voz sin necesidad de presionar ningún botón entonces es fantástico es me hace algo chingón algo de lo que me tengo que acostumbrar por ejemplo es xbox sign in y el xbox no me pela xbox sign in no pues si xbox es algo que he tratado de configurar racita no sé si la voz o el audio o necesite el audio de la televisión pero bueno vamos a entrar con nuestra persona ahí está hemos entrado pero bueno raza esta va a ser una un poquito vamos a irnos fijando con partes por partes vamos a jugar a la a la lista de amigos la lista de amigos es algo se me hizo bastante interesante por ejemplo es uno de los amigos vemos aquí que desbloqueó un achievement en fifa subió un videoclip de fifa lo que podemos hacer es que podemos ir al upload seleccionamos y podemos ver automáticamente bastante rápido no me gustó ok no hay ningún problema vamos al siguiente video de la otra persona que es una excelencia que es una excelencia y podemos dar su jugada probablemente esto no puede ser subido raza a youtube o alguna otra alguna otra de estas fuentes no se puede pero miren de todas maneras todos estos clips todas estas cosas que hacen nuestros amigos este feed nos va mostrando todas estas cosas solamente está tenemos 46 amigos de esos 46 amigos por ejemplo tenemos aquí que están en la 360 GTA 5 en la Xbox 360 ellos no van a poder no vamos a encontrarlos en el feed obviamente esto es única y exclusivamente para la gente de la Xbox One todavía podemos ver que es lo que hacen si nos vamos a la parte de arriba o aquí Start Playing NFL 25 en la Xbox 360 pero obviamente como aquí podemos ver encontramos el su display de que es lo que está cuantos minutos tiene jugando cuanto es el progreso de todo ello es bastante bastante informativo que es lo que tus amigos hacen es un tipo Facebook integrado tal vez en en el Xbox One pero bueno raza hasta aquí vamos a abarcar esto abarcamos muy en general vamos a ir subiendo conforme más videos informativos dedicados a ciertas cosas como está la App Store la Store con los juegos los Arons y todas esas cosas pero bueno razita hasta aquí Evil Kigas se despide nos vemos en el siguiente gameplay ¡Gracias! ¡Gracias!